No sé lo que me hiciste que no sales de mí, no entiendo, dicen que tienes a alguien y que eres feliz, comprendo, pero solo te quería decir, que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby, que aquí nadie se ama, un poco de reyes fumando marihuana, te doy como te gustas, anda por la mañana. Mami, me voy a raptar, pero sin pedir chavo, tú eres mía, que tú estás abogado, sé que pa' tu padre no sé si eso no te agrado, pero los domingos confío en santo tu pecado, te doy la ofrenda sin ir a la iglesia, con los ojos chinos, como de Indonesia, pero es como la propiedad que no desprecian, ser el amor contigo es mi anestesia. Mami, dime si hay otro mejor que yo, que yo me desaparezco como Ricky Rose y yo, la última que me quería conquistar se cayó, que estaba loco por ti sin conocérmelo leyó, girándome besos desde el VIP, sale cara como tener un AP, Angelina por fin te llegó tu rapi, por mí te lo daría todos los días en RIPI. Mami, con el de noche y me llamas de madrugada, tú sabes que nosotros dejamos la cama estrujada, él es el que te enamora, yo soy el que te da, somos iguales mami, yo estoy volado y tú estás volada, quiero darte con la misma mano del papel, que ver ese culo rebotando como cheque de tu man, bajarlo del vuelo a Superman, si yo saco el de treta, tú sabes por dónde es que van, le meto a tapela o con el Pini, ella no le importa en el chale de Trujillo o en Santorini, deja el bobo ese, que si lo cacho borracho saliendo de la disco, te lo tacho, si te quiero en un buste, si me llaman mentira, si te pillan un texto, dile que estoy de gira, si estás sola me tiras, si me extrañas me llamas, si el problema resolvemos en el momento. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama, tranquila baby que aquí nadie se ama, un poco de reche fumando marihuana, te doy como te gusta, hasta por la mañana, Hace tiempo que no la veo, si a mí me da con llamarla, sé que me va a responder, ella sale siempre que quiere, pero si la bebe panty, sabe que tiene el poder de hacer que yo me quede, baby, después que queme, quiero devorarte, dime si tú te atreves, trae una amiga que ando con Satan en la Mercedes, cuando come esa saca, sabe lo que sucede, sexo. Marihuana y alcohol, se trajo una pastilla que no se la dio el doctor, con ella me voy en un viaje, no sé dónde estoy, estoy ready pa'l que se quiera guiar de seductor. Jangueja con bandido, le encanta verme en vivo, no sé por qué de las mujeres malas no me libro, tú eres experta dejando corazones heridos, tenemos en común que somos a matar peligro. Y ese culo está un quality, super brutality, vente conmigo que mi vida es un reality, tomo un par de besos y vente directo a la boutique, que por la noche mami nos matamos en la suite. Dos botellas de bucana, la juca y la marihuana y despertamos en la gran manzana, mañana un vuelo directo pa' Punta Cana, porque yo quiero darte to'a la semana, oh. Dale calor, mami, dale calor, yo quiero darte hasta que salga el sol. You wanna talk English o en español, cuando tú quieras de nuevo me das un call. Here we go, aquí. Dale calor, mami, dale calor, yo quiero darte hasta que salga el sol. You wanna talk English o en español, cuando tú quieras de nuevo me das un call. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama. Tranquila, baby, que aquí nadie se ama. Un poco de rete fumando marihuana. Te doy como te gusta hasta por la mañana. Y baby, mi número, grávalo. Y cuando me tengas ganas solo márcalo. Si ese cabrón te llama el cielo, apágalo. Empezamos luna y terminamos sábado. Bellaqueando en la suite de mi hotel. Conmigo no vas a visitar la Torre Eiffel. Pero te puedo quitar el panty channel. Y comerte entera, baby, como no hace aquel. Y no me importa quién vea, vámonos a fuego. Tú te pones nerviosa cuando me pego. Una vuelta en mi carro nuevo. Y brinco pa' la asiento del pasajero. Porque ese cuerpo tuyo, mami, es tortura. La que estás hecha, pero el booty es natural. Y de mi bella guerra tienes la cura. Dame ese culo de regalo sin envoltura. No sé lo que me hiciste que no sales débil. No entiendo. Sé que tienes a alguien y que eres feliz. Comprendo. Comprendo. Pero solo te quería decir. Que cuando lo quieras repetir. Tú solo me llamas cuando quieras mi cama. Tranquila, baby, que aquí nadie se ama. Un poco de reggae fumando marihuana. Te doy como te gusta hasta por la mañana. Grr, grr. Enrici. Listen to me, listen to me. Daré. A que sepa. Chincho. Los verdaderos y a tu sol. Esa rock, guay, la ting, boy. Mora. Hey, it's your money, baby. Yo Jaime. What's up? Come. Skinky. Yo Mueca. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Yo Kevin. What's good? Genial Mutante. Y el Príncipe. Doble Castro. Dímelo Genius. From Carolina Pial. I'm here with the people de Control del Street MPR. Y el Príncipe. Y el Príncipe. Y el Príncipe. A veces escucho voces, pero yo no sé. Están avertidos. Si vuelven a mencionarme, voy a demostrarles que sobreviví al lío. A veces escucho voces, pero yo no sé. Están avertidos. Vino a prender el estadio. Tengo un palo grande que parece un dinosaurio. Me pongo en la retro vestimenta de sicario. La nena en el meneo quiere que sea mercenario.